que el torneo pasado, salimos campeonas, ¿verdad? Pero no por eso, no por eso vamos a andar de creídos ni de inhumildes con los demás equipos, ¿ok? O sea, no porque Pío Femenil fue campeón en el primer split de la Queen's League, significa que tenemos que estar diciendo a cada rato que Pío Femenil fue campeona, campeón del primer split, ¿ok? de la Queen's League, no se tiene que estar diciendo, no se tiene que estar presumiendo ni nada, aquí somos humildes, yo siempre he sido humilde en mis victorias y en mis derrotas y hay que seguir por ese camino, ¿ok? Hay que seguir por ese camino, el clima me está volando, este pinche flequito que traigo aquí no entiendo, no entiendo, de verdad aquí me amo su humildad, ¿ok? y el trofeo no me lo han mandado, no me lo han mandado, sino aquí estaría, aquí estaría, a ver si no me caen en el hocico y nos golean hoy, ¿verdad? todo puede pasar, hay que hacer show, hay que hacer show, mira, como pendeja he quedado muchas veces, así que ya no hay problema, ya no me importa, aparte ya me di cuenta que se les olvida en dos días, porque, ¡oh sorpresa para los niños fifes! ahí estamos todavía, ajá, ajá, ¡oh sorpresa! no funcionó tu tuit de Piqué, por favor saca River de la liga, Piqué, no funcionó, me hubiera gustado que funcionara, este, lastimosamente, lastimosamente, eh, no funcionó, pero bueno, ¿cómo están gente? buenos días, buenos días, a mi gente guapa y sexy que está aquí, ahí está, oye, me pese a escribir con el anillo, se siente raro, güey, se siente raro, por andar, por andar de mamucas, nos van a golear, güey, pero no me importa, no me importa, no todos los días se queda campeón, ¿ok? y yo nunca presumo mis victorias, y esta, como siento que no es tan mía, la puedo presumir, porque por las que ganaron y jugaron y se partieron la madre fueron las jugadoras, no fui yo, yo nada más las vi y les eché porras, sí, vamos, vamos, sí, Berta, sí, Mar, sí, todas, sí, pero pues yo no hice nada, entonces siento que lo estoy presumiendo por ellas, no por mí, por ellas, porque ellas se esforzaron, ¿ok? para este equipo, sí, yo estoy siendo humilde, pendejo, estoy siendo humilde, es que acuérdate que yo soy muy humilde, sí, se te olvida, se te olvida, te lo recuerdo, te lo recuerdo, dale, Flor, dale, Flor, ¿dónde está tu anillo, Flor? Tú póntelo, ¿y Julia? miren, yo me iba a esperar, porque la liga dijo que lo iba a explicar, no escucho que lo estén explicando, la liga, a ver, yo me iba a esperar, conste, a Kings League, Queens League, dijeron que lo iban a decir, yo no he visto que lo digan, antes de iniciar el partido, hubo un problema con el reglamento, que no estaba estipulado, que no se podía jugar como jugador 13, si había sido del draft, no estaba estipulado, fue un error, no pasa nada, tenemos buen equipo, ok, no se preocupen, ok, no se preocupen, ay, sexta lleva los partidos, güey, sexta lleva los partidos, a la mierda, mis fines de semana, no me importa, me da igual, aquí soy feliz, Andalucía, Latinoamérica,